Y hoy quiero hablarte de esta función PHEV en la nueva Hyundai Santa Fe, una función muy importante y vamos a ver de qué se trata. PHEV, ¿qué es lo que significa? Significa Plug-in Hybrid Electric Vehicle, el híbrido eléctrico enchufable. La funcionalidad que tiene es algo muy importante porque mira, en la información de energía te dice el rango, digamos, que tienes, la distancia total que puedes recorrer con la actual carga que tiene la batería, o sea, bastante poco porque está muy descargada la batería. Y la cantidad de gasolina, no tenemos mucha gasolina, digamos un poco menos de la mitad del tanque y te dice que los tiempos de carga pueden variar dependiendo de las condiciones de carga. La gran ventaja del híbrido enchufable es que no dependes de la carga de la batería como en el caso de un auto totalmente eléctrico. Pregunta, si te dieron la opción de escoger entre un híbrido enchufable y un vehículo totalmente eléctrico, ¿cuál escogerías y por qué? Déjamelo saber ahí en los comentarios.